Mi socio y yo llevamos más de 15 años en el mundo corporativo y vimos que había una necesidad en el mundo de seguros que nadie la estaba atacando y creíamos que nosotros podíamos hacer una diferencia acercando el mundo de los seguros a las personas de a pie. Nicolás vino con la idea, era algo que más o menos hacíamos en la empresa que estábamos antes donde encontramos algunas trabas que no nos permitían desarrollar la idea. Esas trabas hicieron que un día decidamos, oye, ¿y si lo hacemos nosotros? Y nada, un día decidimos, mira, ya está lo que necesitamos, renunciamos y comenzamos. El objetivo de Seguro Simple es que todos los peruanos tengan acceso a un seguro. Para ello, creamos el primer corredor de seguros virtual de Perú en donde desde la comodidad de tu casa tú puedes acceder a todas las alternativas de seguros del mercado. En un poco más de dos años, no solo somos el corredor de seguros digital más grande del mercado sino que en el rubro de seguros vehiculares ya estamos entre los cinco corredores más grandes del mercado en Perú. Aparte, hemos abierto las operaciones en México que es el segundo mercado más grande de Latinoamérica y es un mercado 12 veces el mercado de Perú. Lánzate, que las satisfacciones son increíbles y si fallas y ves que algo falla, te levantas y sigues. Tienes que hacerlo. Le das para adelante.